¿Qué es Raúl Cremú? En el 22 estamos obligados a pensar en que en las últimas dos décadas, los últimos dos décimos, muchísimos conceptos sustantivos de las sociedades modernas han sido barridos y nos enfrentamos ante una situación inédita y más gratuito que esté aquel representante de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que enviamos con Gerardo Luis Espanza, mi muy querido amigo Rodrigo Ramírez Reyes, que sin duda será fuente de nuestra necesidad de cómo podemos emanar, si me permiten ustedes esto, con la red, con televisión universitaria, con el ONCE, la oportunidad de llegar a formar un sistema nacional de radio y televisión culturales que le hacen tanta falta a este país. Pareciera ser que lo educativo y lo cultural tiene un rezago considerable, en tanto que lo comercial y sobre todo el crecimiento de la población los desborda. Platicábamos ayer en la noche con el subsecretario Enrique del Valle, cómo llevar educación, cómo transmitir cultura a tantas comunidades en nuestro país que a veces no cuentan con lo indispensable. ¿Qué hacemos con niños que van a la escuela sin haber comido? Nuestras diferencias son abismales entre el norte, el sur, el este, la costa y el altitano. Es por esto que un sistema nacional de radio y televisión cultural es necesario. Y lo veo así, más allá de la función pública que debe tener la televisión. Lo veo de manera totalmente articulada, con las necesidades que hoy tenemos y las del futuro. Esto es un reto importantísimo que tenemos para que nos importe la educación y la difusión de la cultura en nuestro país. Raúl Cremu, ¿qué sabor tienes hoy después de estos tres días de ponencias, de ideas que tú has provocado que estén aquí? La satisfacción del aprendizaje permanente. Justamente con este propósito hicimos este encuentro internacional. Saber qué es lo que ocurre en otras latitudes con la televisión pública. Saber cuáles son los caminos que podemos transitar. Aprovechar estas experiencias. La satisfacción se debe sustantivamente al hecho de que son muchos los recursos y las experiencias de otras entidades que en el Canal 22 vamos a aprovechar. Pusiste sobre la mesa el nuevo tema, el Sistema Nacional de Radio y Televisión Pública. Nacional de Radio y Televisión Pública. Debemos estar preparados en todo lo que tiene que ver con una licitación muy clara que atienda las necesidades de orden cultural y educativo del país. Por mucho las realizaciones que desarrolle la televisión comercial son incompletas, son al mismo tiempo una oportunidad para que nosotros desde la televisión pública cultural podamos realizar las tareas que el país necesita. Es decir, no podemos dejar en manos de la televisión comercial a los niños y a los jóvenes. Necesitamos tener ahí un punto de acuerdo con todo lo que es la Red Bull y las televisoras mexicanas de orden educativo y cultural para formar un vigoroso sistema de radio y televisión cultural que abarque todo el país. ¡Gracias!